De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántico, anoche me sentí romántico Tal vez la soledad del cuarto o el hecho de extrañarte tanto Romántico, queriendo sentirte a mi lado Besarte mil veces los labios sintiéndonos enamorados De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío